hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube pues aquí estamos en la estación del ferrocarril aquí con los voluntarios que se van a ofrecer hoy ahí para hacer de guías y nada pues aquí estamos en la estación esta es la de la de palma iremos hasta la de soyer y aquí está el tren y poquito más ahora simplemente falta pues correr 27 kilómetros por las vías del tren pasando por los túneles y ya os iré contando por el recorrido como vamos avanzando y cómo va la mañana y poquito más a correr hay el cartel de la cursa camis de ferro y poquito más a correr aquí vamos a ir en ruta eh Los primeros dos kilómetros La salida de Del pueblo Bueno, del pueblo, de Palma Ahora cruzaremos Un polígono Y luego ya de camino Hacia la montaña Y lo chulo chulo A partir de Del 13 De la estación de Pañuela Creo que es, ya sabéis que yo paro los nombres Buñuela Buñol De Buñola Que ya es donde nos metemos En la montaña Cruzamos los 13 túneles Y es lo divertido Ya con frontal y todo La carrera Es semi nocturna Sale a las 8 de la noche Los primeros corredores Si que Corren y terminan de día Pero luego ya La mayoría Coge noche Entonces Para repetir Hay algún tramo como este Que tienes un puente Pero que no hay piedras Entonces tienes que ir por los raíles Pero vamos Esto el día de la prueba Está todo señalizado Y marcado para que nadie meta el pie Y se haga daño Encima En todos los postes Hay una numeración Pues estamos En el poste Ahora 395 Hay unos 450 Pues Tenemos que llegar al poste 0 También en carrera Si tienes algún problema Si tienes algún problema Le dices a la organización En qué número de poste estás Y ya te tienen localizado Y aquella mancha amarilla de allí Tiene que ser ya Víctor Que estará A un kilómetro y medio Más o menos Kilómetro 5 San Sardinas Son Sardinas Son Sardinas Al final me los aprenderé Los nombres Y aquí estamos Hemos llegado en 28 minutos Ahí, ahí Cuidado siempre Cuidado en los postes Vale, chicos Venga, nos vemos Vale Cuidado Madre mía Que esos son followers Para el canal Si te quedas en directo No, por favor Madre mía Ha estado punto ahí Cuidadís con los cruces Si, si Cuidadís Cuidadís Yo he hecho que Víctor Nos lo ha dicho Como que 7 millones de veces Cuidado con los cruces Ahí está la prueba Ahí está Y con esas también Con las varillas esas Luego en carrera Está todo marcado Con lucecitas de colores Pero aún así Siempre Te puedes despistar Palo 354 Ya llevamos Casi 100 palos Solo faltan 350 Y aquí tenemos Unas cuantas ovejas Número de palo 280 Nos quedan aún Pero ya llevamos Casi 200 Así que no está Tampoco mal Ahora enseguida Tendremos El primer Avituallamiento Y luego ya Llegaremos a Buñola Y a partir de ahí Vale Los túneles Que es lo más divertido De toda la carrera En la carrera Hay dos modalidades La larga Y la media La media Empieza ahí En el kilómetro 13 Más o menos 14 Que coge Todas las zonas De los túneles Y la entera Pues de Palma A Sawyer 100% Por las vías Del tren Pues ya cada uno Elige la que quiere Kilómetro 10 58 minutos Aproximadamente A un ritmo Vamos de 5.50 Más o menos Si todo siguiera así Pues En poco menos De 3 horas Hecho Y de momento Bien Pues Pisando piedras Fijaros En el detallamiento Bombones de chocolate A eso no se le puede decir Que no Son bombones energéticos Ahí está Chocolate siempre Y naranjas de Sawyer También Bueno son mandarinas Mandarinas Super combinación Otro No quieren que corra Y ahora Empezamos la zona Ya más de montaña Aquí Ante los pinos Y nos quedan 17 kilómetros Más o menos Hasta Meta Así que Poco a poco A la marcha Y van a conocer El suave de Juan Maya Cuando pongo suave En los vídeos Y aquí Pero nada Hay que hacerlo Hay que hacerlo Ya tienen el reconocimiento Hecho Para luego El día de la prueba Hombre esta zona Es más facilita De momento Aquí La pisada Sí Se nota Ahora aquí Como ha caído Pinocha Está No saltan tanto Las piedras También hay que decir Que hasta el kilómetro 16 Es todo Con ligera subida Y a partir del 16 Los últimos 10 Ligera bajada Así que Vamos a ir Este Tornillo Que estáis viendo aquí Es parte Pues que como si fuera El trofeo El trofeo Que antes lo tendría Que haber cogido Había un trocito De vía cortado Es para los primeros Y un tornillo Así todo puesto Bonito Y decorado Es la El segundo Y el tercero Artesanales Todos los trofeos Así clavados Ya os enseñaré Una foto Por aquí O por el insta Pero vamos Que sepáis Que yo en junio Vengo a por uno de ellos Vendremos a intentar La vía Y si no Pues por lo menos Un tornillo Los tiempos Para que os hagáis una idea La carrera de 27 Se gana A 4.03 Más o menos De media O sea Una hora 50 Más o menos Y luego la de 13 A 3.45 Yo creo que podemos estar Corriendo a 4 O a lo mejor Un poquito Por debajo Pero Vendremos en verano 25 de junio A comprobarlo Y a ver que tal Aquí ya mejor Todo bosque Montaña a la izquierda A la derecha Y dale 13 kilómetros Y medio ya La mitad Y ya estamos En Buñola Ya me sé hasta el nombre Aquí Hay que decir Que de normal Correr por las vías del tren Está prohibido No os penséis Que podéis ir a probar Un día por ahí Si os pillan Os multarán Pero tenemos autorización Encima Estas dos semanas El tren está parado Porque está haciendo reparaciones Y aquí estamos Desde aquí Sale la carrera De 13 kilómetros Hasta Soyer Ahí está Buñola Así que Mañana Vendremos hasta aquí Mira otro bombón Otro bomboncito Si es que A base de chocolate Pues ahora Os quedan 13 kilómetros Ahí va Aquí tenemos a Oscar El director Víctor 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 Ya demasiado Me he convocado Víctor Calvo Sabes lo que hay Exacto Ahora ya queda lo chulo ¿No? Sí, sí, sí La verdad que Hoy hace un día precioso Y hay muy buena compañía Con Nuria Con Aina Con David Y contigo Y disfrutando Y ahora quedan ya los túneles Ahora a partir de ahora Empiezan los 13 túneles Ahora al primer 500 metros Ya tenéis dos túneles Y en un kilómetro o dos Ya tenéis el túnel mayor Que es dos kilómetros 800 aproximadamente Dos kilómetros 200 de túneles Y aquí empieza la mircha Que sería más o menos La media 13 kilómetros Hasta meta ¿No? Hasta meta Y aquí también empieza La marcha senderista La marcha senderista Tenéis todas las modalidades Marcha senderista Media y entera Y nada Aquí vamos Muy bien Vámonos Vámonos Camino de carro Vale, que viene el tren Y ahí vamos Ahora empieza lo divertido Tenemos que cruzar Todas las montañas Por ahí Pero en vez de corriendo Por arriba Como siempre Pues ahora por Por las vías del tren Bueno Vamos a ver Ahora veréis qué tal Y mirad David Cómo me cuida Ahora galletitas De chocolate También Hombre Así al final Que sin eso ¿Vale hombre? No, no, gracias Madre mía ¿Quieres otra? No, luego Sí Y ahora arrancamos Salimos de la estación De Buñola Y ahora ya Directos hacia la montaña Ya En nada Nos ponemos el primer frontal Bueno El primer frontal Lo pasamos por el primer túnel Y nos ponemos los frontales Ya Vale Estos son los primeros túneles Así cortitos Aquí la zona de cabritas Y ahora de cerditos Ahí están Bueno Cerditos O Cerdos Normales Porque De pequeñitos O cerditos Tienen poco Y ahí hay más Ahora voy a la zona de ovejas Así que Vamos a ver Ahí están Y ahí viene Primer túnel Ya sería el de luz ¿No? Primer túnel Ahí Y ahora vamos A por el túnel largo Sacamos el frontal Y dale Vamos allá Ya se ve la salida Del túnel Ya Bueno Bueno 20 kilómetros Ya Tres túneles Hechos Y nos quedan 10 Ahora encima Son ya los últimos 7 kilómetros Prácticamente Todo de bajadita Y como veis El paisaje Ya Pues está súper chulo Los últimos 13 son Lo más bonito De la carrera Pues yo sé Que para los ansias Y todo La completa Lo mejor Así llevas Aquí ya calentito Para disfrutar Ahí Aquí ya Como veis También pasamos Por túneles Y por puentes Un mix Un poquito De todo Los 13 túneles Están numerados No sé Ahí de hecho ¿Ves la estación de tren? Sí Justo ahí donde están los árboles Sí Que hay una cosita verde Como un tejado verde Exacto Y dentro están los trenes Ahí es donde acabamos Pues ahí tenemos que ir ahora Exacto Aquí estamos En el mirador Aquí para el tren El puismayor me han dicho Soyer Lo que pasa es que el tren En vez de bajar Al pueblo Porque hay mucha pendiente Da una vuelta Por allí Y vuelve ya Y baja A Soyer Y esto es el mirador Esta ruta Es que se puede hacer Es una ruta Súper turística La más conocida De Aquí de las islas Que es Primero tren Luego tranvía Y luego barco Es un pack Pues eso Vas en el tren Que es tipo Pues un tren antiguo De madera Que habéis visto Súper chulo Luego en tranvía Hasta el puerto Y luego en el puerto Cogéis un barco Es una ruta Pues para Para hacerla Que si podemos La haremos Cuando vengamos En junio Y aquí el mirador Pero nosotros Nos toca Seguir Exacto Y hay una oveja Enfadada Que le estamos Molestando Aquí Y a seguir El caminito Que te lleva Mucho más Aquí habría Pues la escapatoria Por senda Y ahí Y aquí La foto De postureo Para Para Instagram Otra cosa No Pero postureo Que no falte Otro túnel Hecho Vale Así que sí Últimos Cinco kilómetros Y ya casi Todo Bajada Y hasta Meta Y vamos Ya por otro túnel El 10 Ya Después de este Nos quedan Tres Entretenida La carrera La carrera Otro túnel Hecho Seguimos Quedan Tres Y por cierto El número De palos Ya vamos Por el palo 57 y 58 Acordaros que Hay 450 Más o menos De palos Pues ahí está El 57 Nos quedan 57 O 56 Postes Para llegar Ya A la estación De Soller Y terminamos Cuando pone La señal Esa de sí Que es que Hay un cruce De camino Y normalmente Pues el El conductor O el maquinista Pues toca El pito O el silbato O Como lo que lleve Bueno Como se llame Para avisar De que De que viene Un tren Y si hay algún Coche O alguien Cruzando Pues que lo sepa Nos estamos Haciendo expertos En trenes Y en vías De tren Totalmente Porque El túnel De antes El largo Me había dicho Que es de De 1907 Creo Túnel 11 Sí Tiene ya Tiene ya Ciento Pues 110 115 Años Tiene ya Y he hecho A pico Pala Que ahí no había Ahí sí que De verdad Pico Pala Vamos a Por el túnel 12 Después de este Nos queda Uno más Y dale Túnel 12 Para dentro Y vamos Y vamos A por el último Ya Y ahora sí que sí El puente 13 Aquí está Víctor Que me ha asegurado Antes de Antes de verlo Le preguntaba Pero eres Víctor Porque Ya sabéis Que para los nombres Pero es que es así Ahí vamos Bueno Pero ya está Hombre Si están aquí Si están aquí Es porque han aguantado Vámonos Si no La motivación De llegar a metas Nos puede Los solitallamientos Lo mejor Y la compañía También Ahora ya estamos A últimos 100 metros Claro es que luego La gente verá mi vídeo Y dirá Buah que sobra Bajo ambas Qué fácil es Sí También tenéis que tener en cuenta De que yo entreno Mogollón Corro Mogollón Pero claro La carrera en sí Es dura Sobre todo Si vas rápido Pero claro No os fiéis En mí Yo no estaba diciendo Si todos los días Estoy haciendo 20 25 Por pista forestal Pues claro Estoy súper acostumbrado A correr Pero en fin En verano Lo haremos a tope Y a ver qué tal Y ya En la parte final Fijaros Cómo son los trenes ¿Eh? Qué es lo que he explicado antes Esta ruta Se puede hacer en tren Luego es el tranvía Y luego el barco Mira cómo son Mira yo no he abierto Vamos a verlo Fijaros qué chulo El tren ¿Eh? Por eso Cuando vengamos este año Lo haremos con Enzo Aquí la ruta Aquí el maquinista Y vale El tren Prohibido hablar al conductor Es importante No lo distraigáis Y prohibido Subir o bajarse en marcha También es importante Y aquí están los trenes Y aquí llegan Ya Vale 27 kilómetros Y medio 3 horas 20 A 7 20 Y hemos llegado A Lara ya Para comer Estos son los tranvías Que van de Soyer Al puerto de Soyer Sí Estos son los tranvías Y el tren No pasa también es tren ¿No? No, eso es tranvía Ahora vamos a ir el tren Ah Eso es el tren Ahí Pero son todos de madera Tanto el tren Ah Todos son de madera Son de 1912 Que los hizo tu abuelo Bueno Algunos 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 de mi padre Pero algunos Ahí, ahí Eso también Me ha explicado la historia Yo sabía que los había hecho Antes de jubilarse Le dijeron Tienes que dejar algún tren hecho Y ahí está Haciendo trenes Su padre Y la estación No me digáis Que no es una carrera chula Diferente Para hacerla Por lo menos Una vez en la vida La de los trenes Rollo trenes De películas Y antiguos Restaurados Y súper chulo Bueno, yo paro ya El cronómetro Que hemos terminado Y para ver Ya tengo ganas De hacerla en verano A ver si alguien más Viene Y lo hacemos ahí A tope Vamos a grabar La meta La meta estará Aquí en el andén Fijaros este tren Que chulo Esto a la Cali Le va a molar Un mogollón Ya me quería llevar A una exposición O una cosa De trenes Cuando venga En verano Aquí Ahí estamos Trayecto finalizado Final Y ahora ya Vamos a descargar Los datos Pero vamos a decir Los datos hoy Aquí en la En la cabina Hemos sido Muy tranquilos Que está muy bien Así hemos hecho Un buen reconocimiento Mañana repetiremos Desde Que sería La carrera de la media Subir y bajar Los 26 de lucraniano Mañana lo haremos También por esta zona Pero a ver 26 Bueno 27 kilómetros Entrenamiento De base 3 con 1 26 horas De recuperación Mañana Ya estamos Recuperados Y lo importante A ver Los datos Que más datos A ver Todas las estadísticas 3 horas 20 A 7 20 Pero ahí No hemos parado El cronómetro En ningún momento Entonces yo creo Que será mucho menos Que eso Luego lo veremos En Strava A 7 El kilómetro 1800 calorías 111 pulsaciones De media Y 149 De máximas Y 200 Positivos Que es lo poco Que tiene Así que Ya hemos terminado El entrenamiento De hoy Ahora un par de fotos Unas stories Y poquito más Mañana Otra vez Y en junio A tope Yo creo Que es más o menos Casi 4 Por debajo De 4 Se podría Intentar Hacer En junio Así que Vamos a ver Ahí Cerramos Bueno No os quiero olvidar De aquí Pero por lo menos Ya tenéis el resumen Así que Ale Ahora volvemos Bueno Y para terminar El día Hemos estado Un ratito En el spa Un ratito En la sauna Y unos baños De contraste Al final Hemos salido A correr 10 kilómetros Más Que nada Sencillo 10 kilómetros A 4 45 Y 130 Pulsaciones De media Desde Soyer Hasta El puerto Y vuelta Así que Terminamos El día Con 27 Kilómetros Acordaros Que este hotel Está A 10 metros De donde Termina La carrera Hotel El guía Seguramente Yo Cuando volamos En junio Estaré Alojado En este hotel Así que Cuando terminemos La carrera Si no pasa nada Pues Sauna Spa Ducha Y a descansar Así que Un hotel A tener en cuenta Os dejaremos Los datos Pues de la carrera Del hotel Y todo Aquí abajo Y por mi parte Ya podemos Cerrar el día De hoy 27 kilómetros Más 10 kilómetros Terminamos el día Con 37 Que no está Nada mal Todo a ritmo Tranquilo Spa Ducha Sauna Masaje Bueno masaje No porque no Había masaje Pero en fin Ahora me daré Yo masaje Con la pistola De compes Así que Nada En fin Vamos a cerrar Que mañana Tenemos otra vez Recorrido De Carre De Camide Camideferro Y nada Un poquito más Si podemos También mañana Volveremos Después de Camideferro De entrenar Un poquito Al expante De volvernos Para Valencia Y ya está Viajes de estrés Así es la vida De youtuber Hay que correr Pero también De vez en cuando Hay que descansar Es lo que hay Vale Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!